Este lunes se ha confirmado el primer caso de coronavirus en nuestra comunidad. La consejera de Salud ha explicado en una rueda de prensa que es un miembro del personal sanitario del hospital de Chagorricho en Vitoria y residente en La Rioja. Este primer caso riojano del COVID-19 se corresponde con un varón que forma parte del personal sanitario del hospital Chagorricho de Vitoria y reside aquí con nosotros en La Rioja. Este primer caso se encuentra sintomático y permanece en aislamiento en su domicilio, que es el protocolo habitual en estos casos y que tan buenos resultados está dando en otras comunidades autónomas. Salud ha recordado que la principal recomendación es que las personas que han estado en contacto con casos confirmados o noten síntomas de infección respiratoria, tales como tos o fiebre después de regresar de zonas de riesgo como China, el norte de Italia o Japón, permanezcan en sus domicilios y contacten con el teléfono de atención puesto en marcha por la consejería. Únicamente si vinieran gente que venga de estas zonas de riesgo que conocen, si vienen y no tienen síntomas, pueden hacer la vida habitual, si vienen y tienen síntomas, fiebre, síntomas catarrales, deben quedarse en su domicilio y llamar al teléfono que hemos habilitado ya hace unos días, en 941-298333, contar lo que les ocurre, contar que tienen un antecedente de viaje o que tienen un antecedente de contacto con algún caso confirmado en otra comunidad autónoma y se les atenderá adecuadamente. El director general de Salud Pública ha explicado que las medidas de prevención son similares a las de la temporada gripal. Es muy importante el lavado de manos con frecuencia, que se laven las manos cada dos, tres horas, además si han estado con alguna persona que tenga síntomas catarrales, pues también el lavado de manos. No es necesario que la población lleve mascarillas, esto de las mascarillas, la mascarilla protege a la población de aquel que está infectado, es decir, si alguien hay infectado es el que debiera llevar la mascarilla, no la población. O sea que las medidas que ya conocen, lavado de manos, estornudar sobre el hueco del codo en vez de al aire. Y este lunes también se ha confirmado el positivo por coronavirus de un hombre de 52 años, natural de aro, que se encuentra ingresado en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. El paciente está estable y presenta un cuadro neumónico.